¡El marido estaba muy bueno! Hello, hello, mi gente, mi people soy Anzo. Hola amigos, ¿qué hacen? ¿Todo bien? ¿Un nuevo video? ¿Un nuevo video? Chicos, quiero decirles de que vayan y nos sigan en Instagram, en TikTok, porque estamos dejando unos videos muy chéveres. No se lo tomen a pecho, por favor, porque es que estamos haciendo unos videos que a ustedes les gusten, que les parezca súper chistoso, que les parezca súper agradable. Pero aquí, como ven, a este hombre les puede decir sinceramente que no está siendo vulnerado sus derechos. No, dije, ¿ponte en serio que dijimos que íbamos a decir la verdad? Jorge Falcón, más bien. Ok, otra vez. Amigos, Jorge Falcón, vamos a reaccionarlo, lo traemos en La Quinceañera. ¿En serio tú no vas a decir nada? No, ellos ya saben. Amigos, Quinceañera, el monólogo de Jorge Falcón, lo traemos en el video, ya recién vamos a un video, que es el ayer y el hoy, algo así, que también está muy bacano, lo dejamos ahí arriba, para que aparezcan y lo vean también que aquí nos quedó hiper mega bacano. Video de La Quinceañera. Ay, Dios mío. A ver qué pasa. Hace unos añitos nos toca, a ver, miramos. Muy rara, en unos quince años, y de pronto, empieza a aplaudir la gente así. Viene bajando la quinceañera. Como no está acostumbrado a los tacónzotes. Eso es verdad. Yo no sé, familia, ¿por qué no se ríen en unos quince años los chamelán? Vean, fotos o video, todos. Porque si rían, los mato. Llegan al centro del patio. A ver, déjame tomar un pedestal. Tomo el pedestal. Gracias, Jotik, gracias. Gracias. Porque esto que voy a platicar, sí existe. Cuando de pronto dicen, empieza a quitar la gente, viene a la presentación, ¿qué habla el papá? Todo el mundo dice conmigo. Y te hable, y te hable. Vas a tener que hablar. ¿Qué hablo? A la gente, a la pita. Hola, hola, amigos. Hacen disculpas. Así te vas a ver. Esto es un vaso. A ver, esto vas a... Ay, no. Quince años su casa. De pronto el papá se cuenta que le ponen la pausa, así en la video, se quedó así. Pásan y se lo llevan en calidad de bulto en un diablito. Y empieza a gritar la gente, ¡Que hable el padrino todos! ¡Que hable! A ver, apábanlo, apábanlo. No, no es que vayan a ver padrino. ¿Qué es el padrino? No. Padrino nacimiento, mi amor. Ah, un diablotismo. ¿Qué es el padrino? Perdón que agarramos cada compadrito que... Este... No vengo preparado. Pero hace muchos años nació Tobudina. No. Ay, no. Ay, no. ¡Qué le tomamos! De hoy en adelante... Tienes que seguir... Seguir el ejemplo de tus padres. La chumana de tu padre. De hoy en adelante pasas a ser parte de la sociedad en que vivimos. De hoy en adelante la sociedad te va a dar por delante toda la joya. La adversidad te dará por atrás los panos necesarios para que te eduques. Y tus amigos te irán abriendo los ojos poco a poco. Ok, eso sí no me gusta. Porque te conocí desde que eras un botón. Y espero no se lo abrochen pronto. Tienes que seguir el ejemplo de tus padres que para tus 15 años se endrogaron otros 15. ¡Vamos, vamos, vamos! El maestro de ceremonias ya está. Hasta el tope ya. ¡Bailar el quinceñera! ¡Bailar el quinceñera! ¡Síñera! Gente, cómo es la sociedad de veras. Así somos la sociedad. Te toca bailar con el novio. ¡Cuál novio! ¡Cuál novio! ¡Nadie se lo caya! ¡Por Dios! Llegó el chamaco Y la abrazó Pero la abrazó fuerte Acá para que vieran El chido y el efectivo Apretándola Error número uno ¿Qué trae a la chamaca? Desde la mañana en el estómago Trae un pastelito Un refresco de gas Unos pistachos Un licuado de mamey Nomás me juntan Una sopita de habas Una torquita de lentejas Lógico La inflamación Pero eso es normal Es fisiología del cuerpo Apretándola ¿Qué? Lógico De pronto Dos Tres Cuatro Tres Apenas Tres Tres Ay, no, ya no Está muy bueno Me faltó, me faltó Falcón es un crack Uy, no, 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 me acordé muchas cosas de aquí De verdad que este man es un crack De verdad que cada vez me sorprendí más El marido estaba muy bueno Amigos, lo perdimos Ya quedó choqueado Ay, amigos, excelente Excelente Respire, tranquila Levar algo ahí, ya Aire, aire Ay, no Ya me voy a calmar Ya Disfrútenla Sabes que amigos, solamente por esos likes Y seguirnos Y todo lo que quieran en el canal Instagram también TikTok No se les olvide seguirnos Aquí los dejamos, aquí Qué locura Seguidores Pero antes de Recuerden que le dejamos aquí arribita Le va a aparecer el video anterior de Jorge Falcón Y si no, al final le han recomendado Le va a aparecer el video de Jorge Falcón Amigo, la perdí Ya se fue Esto se ha rido toda la noche Reds sociales Por acá Ahí donde está Danzo No olviden suscribirse a este canal Al canal secundario también Y nada amigos Estamos hablando No 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 No